Su familia decía que estaba fuera de sí. ¿Qué frecuente es cuando la gente no entiende que estemos más cerca de Dios o cuando queremos intensificar nuestra vida religiosa y dedicarle más tiempo a Dios? Pues que la gente de alrededor no solamente no nos comprenda, sino que incluso se crea que se nos ha ido la cabeza, que estamos refugiándonos en la religión para escaparnos de la realidad. Y de hecho, le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Fueron sus familiares, sus parientes, sus primos, sus tíos, y decían, está fuera de sí, es decir, se ha vuelto loco. Como diciendo, es que claro, el tema de dedicarse mucho, claro, Jesucristo dejó su vida del taller profesional para dedicarse a la voluntad de Dios, era carpintero como San José, y de repente, claro, se dedica tanto, tanto a las cosas de Dios que se nos ha vuelto loco. Y sin embargo, efectivamente, hay una locura divina que es cuando el Señor te llama para consagrarle la vida. Cuantas veces en las familias, y sobre todo hoy en día, plantear una vocación, un joven, una joven, bueno, te has vuelto loco, eso es imposible, sí, loco de amor. Pero luego las personas, digamos, los seglares, que queréis amar a Jesucristo, que habláis de Él con toda naturalidad, claro, la gente te dirá, pues mira, eres un radical, eres un excéntrico, estás fuera de lugar, eres de otra época, y acepta que, no solamente que no te comprendan, sino acepta sobre todo incluso que te tomen por una persona desajustada, desequilibriada emocionalmente, que te estás engañando, bueno, son muchas las invitaciones del enemigo, son muchas las tentaciones que Él provoca para que dejes el seguimiento de Jesucristo. Lo que los demás digan de ti, no te define. Lo que los demás piensen de ti, en el fondo, ellos pueden verlo de por fuera, nunca podrán ver nuestras intenciones, nunca podrán saber lo que sucede dentro de nuestro corazón. Y si alguna vez tenemos la duda de, oye, pues me habré vuelto loco, estaré a lo mejor muy sugestionado, no hay nada como coger a un buen sacerdote, un buen director espiritual, en el que tú le cuentes tus vivencias en tu relación con Dios, y que Él pueda contrastar. Oye, pues mira, esto sí es de Dios, o esto es fruto de la imaginación. Claro que sí, pero sobre todo cuando nos insulten o nos persigan, como decía la Bienaventuranza, cuando se insulten o se persigan de cualquier modo por mi causa, ¿estad alegres y contentos? Porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que de algún modo hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor, si de ti se rieron, si de ti se burlaron, si de ti dijeron, bueno, pues que estabas fuera de ti, que estabas enajenado, pues a mí posiblemente me dirán lo mismo. Y posiblemente me dirán, bueno, porque tendrán un concepto de mí, bueno, pues que no es lo que realmente me define. La gente como que se sigue burlando de Jesucristo. La gente se sigue riendo de que hay un Dios cercano, un Dios cariñoso, que bueno, pues que quiere estar, y bueno, pues a algunos les provoca ira y agresividad y persecución, a otros les provoca burla. En todo caso, nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos haga sólidos, estables, y que realmente con independencia del criterio de los demás, tengamos nuestra propia identidad cristiana, y saber que no podemos renunciar ni a nuestro Dios, ni a nuestra relación con Él.